¿Quién crees que gane la CRL, Pompeyo? Creo que gane. Ajá. Hello, I'm Ahmed Lai. Ok, a ver, ¿qué tenemos por acá? Panaman CR, top 142 del mundo, ok. Un día más en Clash Royale, no está nada mal el top en el que estoy ahorita. Pero, gente, este video no va a tratar de Clash Royale como tal. En este video vamos a viajar hasta Finlandia, hasta las oficinas de Supercell, que es donde se va a celebrar el evento de la Clash Royale League, la competición más importante de Top Clash Royale y Supercell nos ha invitado a nosotros. Así que en este video vamos a viajar hasta Finlandia, vamos a encontrarnos a gente como a Pompeyo y a otros creadores de contenido que seguramente ustedes han de conocer muy bien. Así que, pues nada, va a ser toda una aventura. Así que espero que les guste mi primer vlog. Así que vámonos de una vez al aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, gente, ya estamos a punto de abordar. Estamos en la sala de espera. Ahí están Shelby y Anthony. Así que, pues nada, ahorita vamos a abordar hacia Cancún. Así que ahí veremos a Pompeyo. Ok, esto es lo que me acaban de dar. Me acaban de dar como un tipo sándwich, con un café con leche. Y a ver, les voy a enseñar lo que hay dentro del sándwich, ¿vale? No voy a hacer ningún corte para que vean lo que hay. Pues no sé, tienen ahí. Se ve bien, se ve delicioso. Así que vamos a desayunar esto. Es un sándwich así, normalito. Se ve bien. Así que, bueno, vamos a probarlo. Y ahorita les digo qué tal está. Y, pues, bueno, vamos a hacer un corte. Aquí ya estábamos en el avión de Cancún. Pues bueno, gente, llegó la comida. Pues yo me pedí una pasta. La pasta viene con un pan muy caliente. Se ve muy rico, la verdad. Está muy suave, muy bien. No sé qué sea esto. Verduras y un pastel de chocolate más la Coca-Cola. La verdad, muy buen servicio de parte de Turkish Airlines, que es donde estamos viajando. Se ve muy rico, la verdad, ¿eh? Está todo muy caliente. Son como 30 dólares algo así. Nos van a llorar a principios. Hay que pimpearlos. El Antony. Antony Tetón. Bueno, gente, ya hemos llegado a Turquía. Después de como 10 horas de vuelo desde Cancún a Turquía, por fin hemos llegado. Así que nos toca como unas 3 horas de escala todavía para antes de llegar a Finlandia. Así que, pues bueno, vamos a ver qué pasa y sigamos con el vlog. ¡Oh, lo viste! Está muy chido el aeropuerto de Turquía, ¿eh? Bueno, a ver, a simple vista. ¡Lul! Nunca me imaginé estar en un aeropuerto turco. Falta el Don Royal, no lo esperamos. El Don. ¿Qué onda, Shelby? ¿Qué opinas del vuelo? A ver, para empezar, la comida, increíble. Pero el aeropuerto, güey, te lo juro que estoy anonadado. Sí. ¿Y tú, Antony, qué opinas del vuelo? Top. Top, la neta, muy top. Muy 10 horas, pero top. ¿Y tú, estimado Pompeyo? Valió la pena salir de Cancún, solo diré eso. Valió mucho la pena, la neta, gente muy buena la aerolínea Turquía Highlands. No es promoción ni nada, pero está muy chido. Muy buen trato, muy buen todo. ¡Oh, increíble! Nada aquí, güey. A ver, no critico el aeropuerto de la Ciudad de México, pero... No, gente, todavía falta que llegue el Don Royal. A ver si ahorita cuando llegue se los puedo mostrar, pero de momento no ha llegado el Don. Mientras tanto, pues les enseño un poco la vista que tenemos aquí del aeropuerto. A simple vista, la neta, se ve muy chido, ¿eh? Aquí de lejos se ve muy, muy bien, ¿eh? Y pues bueno, nos esperan 3 horas aquí esperando. El Don Royal acaba de llegar, gente. Vamos a saludarle al Don. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el vuelo, Don? Bien, ¿eh? Súper bien. ¿Qué tal son ustedes? Todo bien. Relax. Hasta Cancún no fue mal porque estaban dos vatos junto a mí. Y estaban dos vatos. Vacío, ¿eh? Y el lado de mí fue vacío. Sí, sí. Ahí está la bandera de Turquía. Bueno, gente, llegamos al aeropuerto de Turquía. Y vean, está llenísimo. Está muy lleno el aeropuerto de Turquía. Y uno suena en la culo, bro. Hostia madre, ¿cómo? Bueno, gente, estamos dentro del aeropuerto de Turquía ahora sí. Y está increíblemente lleno. Y está muy hermoso el aeropuerto, la neta. Está muy, muy bien. Acá vamos a pasar el filtro. La verdad, odio los filtros de seguridad esos que, no sé. Siempre me estreso. Pero bueno, ya menos mal pasamos. Y ya vamos en camino hasta nuestra sala. Para ir por fin a Finlandia. Listo, gente. Estamos a punto de abordar a Finlandia. Estoy grabando un poco así porque, pues, no sé. Pasamos muy rápido. Así que, bueno, venimos de allá. Vamos a pasar aquí por el avión. Vamos en camino. Voy a grabar así, sin ningún corte. Para que vean cómo es el recorrido. La verdad, no sé dónde es. Venía con los demás, pero ya me agregó. Ok. Es por acá. ¿Vale, gente? Ahí clic todo derecho. Hasta tomar el avión a Finlandia. Aquí estoy con mi maleta. Así que, pues, bueno. Bueno, gente. Ya estamos dentro del avión para Finlandia. Ahí, como pueden ver, ya estamos casi listos para despegar. Como pueden ver, hay una pantalla también para ver no sé qué cosas. Vamos a poner aquí español. Y, pues, bueno. Este, ya estamos muy listos. Llegamos como en cuatro horas a Finlandia. Cuando lleguemos a Finlandia, les sigo grabando. Bueno, gente. Creo que lo más importante de un avión es el baño. Así es como es un baño en un avión de Turkish Airlines. Que, pues, bueno. Está muy pequeño. Obviamente, no va a estar tan gigantesco. Pero, pues, por si querían saber cómo era un baño en un avión. Pues, así es como se ve más o menos. Aquí está lavado. El jabón. El papel de baño. Y la taza. Que, pues, ahí dice que no tienes nada ahí. La basura creo que va por acá. Creo que es donde se tira la basura. Sí, así es. Ahí es donde se tira cualquier tipo de basura. Así que, pues, bueno. Después de este corte ya por fin aterrizaremos en Finlandia. Así que ahorita nos vemos. No, como le hago así. Venimos llegando apenas a Helsinki. Se hay un poco de nieve. La verdad estoy muy hypeado de salir ya de una vez. Ya aquí simplemente, por estar aquí solamente, ya siento un montón de frío. Ya el frío aquí ya se siente. Así que veamos qué pasa. Gente, ya llegamos al aeropuerto de Finlandia. Estamos aquí en Finlandia. Así que ya se va a poder muy chido todo. Ya estoy muy emocionado. Ya quiero ver mi hotel. A ver cómo es el hotel de Finlandia. Bueno, gente. Ahorita el Chevy lo agarraron dos policías. ¿Qué te hicieron los policías, Chevy? ¿Qué te hicieron? Ahora siento que estuve totalmente desinterrogando, güey. Madre mía. Una vez me preguntaron que si tenía... Oh, sorry. Corta más aparte. ¿Qué fue lo que te pidieron, Shelby? Me preguntaron que si no tenía comida o cigarros. Pero no entendí por qué. Fue rarísimo. Y el Pompeo carreando, güey. Pompeo carreando con el inglés. Si yo me iba, no pasaba. Si yo me iba, no pasaba. Literal, porque el Chevy se paniqueó muy machín. Güey, es que güey, bien agresivo. Esto era chistoso que fue por ti. Sí, o sea, él estaba por mí. Estábamos en grupito y exactamente a Shelby. Pero eso no... Pero lo fruto no es eso, sino que Pompeo se iba a rezar. No, no, no. Los demás pueden continuar. Y él se perró, güey. No, no, no. Váyanse, váyanse. Váyanse, váyanse. Menos mal Pompeo estaba ahí, literalmente. ¿Qué aeropuerto temporada 3? ¿Es por qué? Porque soy color chocoflán, nada más. Literal. Bueno, gente. Estamos en el camión. Hace mucho frío afuera. Hace demasiado frío. ¿Qué, güey? Me estaba muriendo de frío, loco. A ver, gente. A pasar el cabrón. A ver, un toque espacial que se pusiera a tu ser, güey. ¿Sabes qué fuerte? Vengo de estar enfermo en México y pues sí, me agarró muy fuerte el frío. Pero bueno. Shelby, ¿quién crees que gane la CRL? Ardentodas. ¿Y si no fuera Ardentodas, quién te gustaría que gane? No, yo quiero que gane Ardentodas, güey. Ok, muy bien dicho. Pero creo que va a ganar Momo otra vez, repite. ¿Repite Momo? No me la juego. No me la estoy jugando, la verdad. ¿Quién crees que gane la CRL, Pompeyo? Creo que gane. La va a ganar Vitor. ¿Vitor? ¿Por qué? Porque es el CRC de Clash. Muy bien dicho. Yo creo que está inspirado bien en un buen nivel. Sí, el año pasado jugó también. Y la verdad. Muy buen jugador. Yo no quiero que gane Ardentodas, obviamente. Ardentodas, obviamente. Ardentodas. Turistoas. No. No. Muy poca gente sabe ese contexto, pero bueno. ¿Y tú, Antony, quién te gustaría que gane la CRL? Yo creo que lamentablemente va a ganar Basoto, alias El Estafado. ¿Por qué lamentable? El Estafado. Salseo. Millonario y aún no me paga lo que me dé. No, salseo, no. El Don Royal, ¿a quién te gustaría que gane la CRL? Yo creo que gane Ardentodas. Ardentodas. Y quiero que gane Ardentodas, pero si no, me gustaría que ganara Pedro. Pedro, muy buena elección. Lo más cerca que verán a Anthony y a Rockstar. Bueno, gente, como pueden ver, ya está con la tormenta de nieve esto. Está muy frío el asunto. Ah, la bestia, loco. ¿Qué opinas, Shelby de esta? Una primavera para mí. Está muy chido, gente. Muy bueno el frío. ¿Y tú, Pompeo? ¿Qué opinas? Está interesante. Bastante viento. Bastante. Demasiado, demasiado. ¿Qué tal, Dres? ¿Cómo mandas? ¿Qué onda? ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal, bro? Contento. Y nervioso. ¿Cómo andan las people? ¿Cómo andan las people? Estoy loca. ¿Y tú, código, cómo andas? Me dejaba la de Snickers y estoy así loquísimo yo. ¿Es que me corro una maracuja? Está bien loco el parce. ¿No te gusta que te graben? No, no. Y estoy aquí con... Aquí está Rockstar, madre mía. ¿Qué se hace? ¿Quién es? Otra es mío. Ah, es este güey. Eh, güey. Tienes que jugar el viernes, eh. Ponte de pleno. ¿Y cuando te quiera cualquier ropa? No, Pompeyo agresivo. Pompeyo descuido. ¿A la pelea? ¿A la pelea o a la pelea? No, pues, digo. Después nos tenemos que sacar la foto que no nos sacamos el año pasado. Ah, sí. Nos falta una. Este Rockstar se quiere robar peluches. Esto es increíble. Andan bien j***os todos hoy, eh. Ya nada más yo besaba Soto y todos... No, la j***a palabra. A la verga, sí. Bueno, gente, no les había enseñado esto, pero aquí dentro del hotel tenemos esta área VIP que solo es para crear ese contenido. Acá hay una comida un tanto diferente. Aquí tenemos, creo que son papas. Aquí un tipo de carne. ¿Mande? ¿Vas a comer? Yo creo que sí. A lo mejor me agarro algo. Aquí tenemos como, yo qué sé, le voy a llamar un chicharrón. Tenemos esto que la verdad no me gustó. Es muy vegetariano y yo no soy mucho de comer eso. Y pues, bueno, más costo por allá. Así que, pues, esto es totalmente gratis. Aquí no te cobran nada dentro de esto. También les voy a enseñar esto. Ya sé que no hay mucha iluminación, pero es porque eso está así. Hay un peca, o sea, un peca gigante de piedra que está muy, muy goto. Y pues ahí venden, bueno, venden, ¿no? O te regalan cocas o cualquier cosa que quieras de tomar. Una cerveza y más así. Aquí de este lado tenemos unos vasos. Tenemos aquí para hacernos un café, el azúcar. Y esto, vean, hay una figura de un golem, una valquiria y una princesa. Aquí todo este tipo de chocolates y esto se puede tomar. No te pueden decir nada. Esto es totalmente gratuito. Por ejemplo, si yo quiero, me puedo llevar esto a mi habitación. Y no me lo cobran, no me pueden decir nada. Acá hay más cosas que si quieres agarrar. Y bueno, dime. ¿Cómo está la verdulería? ¿Verdulería? ¿Qué? Tienen plátanos y son de verdad, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, es de verdad. ¿Eso qué es? Ah, no, espera, ¿y eso qué es? ¿Es una pera? ¿Una merengena? No, no, no avientas la comida, bro. ¿Sabías que hay gente que quisiera comprar eso, comer eso? Es una pera, güey, tranquilo. Me la comas una vez, a ver. No, aquí tienen a su jugador que va a jugar el viernes aventando la comida, no. ¿Qué me pasa? No puede ser, gente. Ardentuaz le rompió la cabeza a la figura de la princesa. No, güey, como si nada, ¿eh? Como si nada, dice. No se nota, ¿no? Es armado. Ay, 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 así de garantía. El primo is here. Miren eso, chicos, aquí está el Spike de Brawl Stars. Está muy chido, loco. Acá hay un árbol de Navidad. Aquí está el logo de Supercell. El Don Roger. Qué grande. Vean, aquí está la lista de todos los que fueron invitados a las oficinas. En este lado estoy yo. Está en orden. Así que vean, aquí están todos los nombres por si quieren tomarle captura, una pausa. Aquí están todos los nombres, hasta los chinos están por ahí. Ahí vemos a Wotop, Silicon Goblin. Más jugadores por ahí. Así que, pues, ahí está muy, muy genial. Aquí están todos los creadores poniéndose las pantuflas. Listo, gente, aquí nos acaban de... Bueno, no nos dieron, sino agarramos estos stickers que son... ¡Tenamos! ¡Tomamos, Dani! Así nomás. Y bueno, todos agarramos un sticker cada uno. Mentira, nada. Llevas como 10 en la bolsa. Claro, pa. Nos acaban de traer acá. Good morning. Estas son las oficinas de Supercell por dentro, gente, para que vayan viendo. Aquí está Bosch G, el Pompeyo. Más gente por allá de Japón. Y, pues, aquí estamos otros. Está muy lindo. Tiene buenas vistas esto, ¿eh? Bueno, gente. Venimos a salir de una reunión muy importante de Clash Royale y Clash of Clans. Ahorita ya estamos a punto de comer. Yo me pillé esto, que son unas papas. Esto creo que un salmón, un pan. Y los cubiertos, una coca. Aquí están todo el mundo. El Anthony, la Maffer, el Don Royal, Selby. Por ahí está Ian, Riley, Bosch y Pompeyo. Así que, bueno. Vamos a comer esto. A ver cómo está. Y ya les diré si está chido o en él. Bueno, gente. Esta es la vista que tenemos. Está muy bonito todo, ¿eh? Wow. Está muy chido. Están unos barcos. Están más cosas. Ahí al fondo. Ahí una fábrica. Miren, gente. Aquí en las oficinas está el primo y un bárbaro con un gorro de Navidad. ¡El primo! Gente, miren lo que nos encontramos. Al primo de Brawl Stars y un bárbaro con Navidad. Está muy chido, ¿eh? ¡El primo! Wow, gente. Vean esto. Un bárbaro. Un mini esbirro, creo que es. Un golem y más cosas. Y la neta está muy... O sea... ¿No se puede tocar? Bueno, gente. Esto es lo que nos dieron. Es un pollo que sabe muy bueno. La verdad, muy buen pollo. Y el curé de papa. Que está todo muy delicioso. Estamos en las oficinas. ¿Qué onda? Bueno, gente. Segundo día estando en Finlandia. El día de hoy vamos a pedir 100 saludos a 100 youtubers barra streamers de Clash Royale. Y algunos otros jugadores que nos encontremos. Así que, bueno. Este día va a ser un día largo. Vamos a ver a quién nos encontramos. Y vamos a pedirles un saludo para este video. ¿Qué onda? ¿Qué onda, chicos? Acá Drexen un saludo gigante para todos los seguidores de Anaban. Y les damos un abrazo. Aquí yo, parceros. Te voy en parte. Aquí Código. Y un saludo grandísimo a todos los fans de Anaban. La buena. Hola, gente. Soy Canary. Saludos a toda la comunidad de Anaban. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y aprovechamos para pedirle la foto y ese video que ya vieron seguramente. Ahorita estoy caminando a mi habitación. Y mañana sigo pidiendo más saludos a la gente que pueda. Y algo que me di cuenta es que, bueno. El otro día también le vi a Momo. Lo saludé y tal. Creo que no le gusta que le digan buena suerte. Creo que no la necesita porque es el mejor del mundo. Pero dato curioso que estoy hablando así de abajo porque estoy aquí fuera de las habitaciones. Así que, bueno. Nos vemos mañana. Bueno, gente. Ya venimos al evento de la Clash Royale League. Ahí como pueden ver. Esta es la entrada. Venimos por este camión. Y ahí dice Clash Fest. Ahorita les sigo grabando qué hay dentro. Pero bueno. Aquí está Shelby también. Grabando para su vlog. ¿Por acá el tetón? El tetón. Mira. Y Shelby ahí está. Nos he encontrado, ¿no? Qué grande. Gente, ya hemos entrado. Aquí como pueden ver. Está muy bonito todo. Ya vamos en camino. Con el Zurical, el Shelby y el Pompeyo. A ver qué es lo que nos encontramos por aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás en mi RL? No, estoy en un video para YouTube. Ah, saludo. El Momo, bro. Ahí está el Momo. ¡Vamos! Ahí está el Momo, gente. Mohamed Lai, descuido también. ¡Oh, perro! ¿Cómo es el Momo? En esto, gente. Ahí está el Momo. En modo práctica. Antes de jugar a ser RL. Antes de ser campeón del mundo. Se pone en modo práctica. Seguramente es para probar cosas. Ahí está el otro güey diciéndole qué hacer. De gran del admin. Un veneno más y listo. Ya, es imposible que pierda. Nos esperamos todos. Sí, nos esperamos todos. Es imposible que pierda. Es imposible que pierda. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Arden! ¡Vamos! ¡Vamos, Arden! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¿Le partiste a su madre, güey? ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Qué grande, güey! ¡Qué grande, boludo! ¡Ya no arden todas! ¡Bien! ¡Let him cook! ¡Let him cook! ¡Déjenlo cocinar! Miren esto, gente. Acá hay unas gemas en la vida real. Gemas del Clash Royale. Madre mía, aquí es donde se va todo el dinero de las ofertas. Ahí está el Drexen. Ahí está el Drexen. ¡Miren esas gemas! ¡Tan bárbaras! El Don Royal, un espíritu de sanación, mi gigante de peluche, una lanza del príncipe y esto, que está medio raro, es como un mini peca para guardarse billetas o qué sé yo. Es un peluche que pues nunca había visto. Es la primera vez que lo veo y pues todo bien. Estamos en una pista de hielo. Acabé de patinar, la neta no lo grabé porque apenas me pude mantenerlo de pie. Esa era mi primera vez patinando y ya terminando pues te dan para escoger cosas gratis. Yo escogí esto como una tipodona con chispas y todo eso. No sé de qué está rellena pero sabe muy rica. Y un chocolate muy bueno, el chocolate finlandés es God. Y bueno, aquí tengo el Shelby que se pidió... ¿Esa cosa cómo se llama eso? No sé, ¿qué es? No le entendí pero me dijo que era un pan a base de caramelo con una crema pastelera y canela. Es una locura, es una locura. Y se robó un agua también, que de verdad anda, mío. Bueno gente, vamos a salir. En teoría ya hay nieve. Oh my God, lol. Primera vez en mi vida que veo nieve. A comparación de otros días, ahora sí está cayendo mucha nieve. Increíble, vamos a tocar la nieve a ver si cae alguno en mi mano. Ok, pensé que iba a ser un poco más épico. Pero ey, qué grande está el canario. Y sí, hay bastante nieve. Esto antes no estaba lleno de nieve, ahora sí empezó a nevar de la nada. Hasta los coches aquí con la nieve y todo. Qué locura. Ahorita vamos a ir a un parque a ver si nos tomamos unas fotos. Pero ey, de momento está increíble todo. Este es el día que más ha caído nieve. Increíble. O sea, se siente como... Se siente como cae y se derrete sobre uno. A ver mi chamarda, vean. El pop del pop. Acá está. Es que vengo grabando con los dos celulares. Algo de salseo. Es que es para TikTok. En TikTok hay un chulinho rata y todo se dice, no, que surdical y que no, que rubén. Estoy grabando desde hace rato. Ah, no mames. Corta y vuelva a grabar, güey. Avisa, cabrón. Ah, sí, para que salgan los bloopers, güey. Hazme caso, queda mejor. Bueno, dale, dale. Está bien. Estoy aquí con surdical. Bueno, gente, esta es la entrada del evento de Clash Fest. Aquí es por donde entras. Tú vas caminando por acá. Aquí está Anthony, Shelby y Arden todas. El jugador de CRL. Y pues bueno, básicamente aquí tienes una pantalla de quiénes están jugando. De los que van a jugar y todos esos. Seguimos caminando. Acá como pueden ver, hay figuras. Hay un mago por ahí. Acá hay un apartado de que te puedes tomar fotos. En este lugar te puedes tomar fotos. En la sede Creadores. No me voy a acercar porque dijeron que no puedes agarrar nada de ahí. Así que mejor no me acerco a este güey. Que para el querer robar, güey. Que güey, quiero robar. Es que ya hay dos personas cuidando, mira. ¿Tú qué opinas? Pues saben, te ven, güey. Dicen, este güey quiere robar. No, boludo. Bueno, aquí es donde entras tú, en la área de comida. Si tú quieres un café, aquí tú puedes poner lo que tú quieras. Aquí están todo esto también, por si quieren verlo. Aquí pones un vaso. Y aquí es como como un tipo, una pantalla. Aquí te puedes pedir un expreso, un doble expreso. Café americano, café late, cappuccino, hot milk y hot water. Creo que lo seleccioné. Pero bueno, aquí también hay más cosas. Por si quieren ver, no sé. Bueno, si vienes que vienen por acá, aquí puedes encontrar las cucharas, los platos, ese tipo de hojas. Tú las llenas, las marcas qué queso que quieres y aquí un chef te lo hace. Aquí hay más cosas, nutella. Cosas que le puedes echar, yo creo que al hot cake. Aquí como pueden ver están los hot cakes que están muy calentitos, la verdad. Son got. Huevos. O más huevo. Que ese no me gustó, la verdad. No soy tan fan de este. Tocino. Por si quieren verlo. Ahí está tocino, que tampoco soy muy fan. Pensé que iba a ser diferente. Aquí salchichas que yo siempre cuando iba a desayunar acá, me agarraba de ese tipo de salchichas y están got. La verdad, están bien. Y aquí como pueden ver se llama warm vegetables. No sé. Aquí como pueden ver es esto. La verdad no tengo ni idea, pero bueno. Aquí como pueden ver hay un tipo de iPad. Puedes poner agua, orange o apple o limón. Ahí les pondré un video para que vean cómo funciona. Si tú eres fan de las verduras y todo eso, ahí puedes agarrar un plátano. Más cosas, frutos rojos. Candillas. Esas de allí son peras, por si les tienen la duda. Esas de allá, lo verde, son peras. Más de esto aquí. Y pues bueno, aquí también hay más cosas. Esto seguramente te lo puedes echar, no sé qué es. Natural yogurt. Ah, es yogurt. Ok, bueno, pues no soy tan fan de yogurt. Pero si eres fan, este lugar es para ti. Lo más cerca que estará Rockstar y Anthony juntos, gente. Esto es historia. No, no puedo creer. Empezamos, gente, empezamos. Anthony y Rockstar descuido, no, señor. Bueno, gente, esto no lo grabé antes. Es porque cuando llegué estaba un poco apurado. Pero bueno, cuando llegas a la habitación, pones esta tarjeta que te dan en recepción. Lo pones aquí. Y con este botón, si quieres apagas todas las luces. O si quieres apagar nada más una luz. Le das aquí. Y pues depende de qué luz quieras apagar, le das ahí. Así que bueno, aquí está mi maleta. Aquí tienes un teléfono por si quieres llamar. Esta cosa me lo dieron en el lobby también. Welcome to Clashfest 2023, Anavan. Aquí, pues cuando llegué, esto fue lo que me dieron los de Clash Royale. Son como unas lámparas, color azul y color rojo. Unas calcetas y un gorro de, la verdad que se ve muy bien, eh. Dice Clash Royale. Y pues me dieron esta tarjeta que pues la verdad no voy a leer. Ahí si quieren leerlo, pues adelante. Y pues bueno, básicamente aquí la cama. Ahí está mi teléfono cargando. Un espejo ahí para colgar la ropa. Y más cosas que ahorita les voy a enseñar. Así que bueno, por último, pero menos importante, el baño. O sea, bueno, a ver, ¿qué nos podemos esperar de un baño? Aquí está para bañarte. Aquí tienes varias cosas. Aquí tienes esto para limpiarte las manos. La taza, que dato curioso, si quieres bajar, le tienes que dar este botón. Y ahí se empieza a ir el agua. Y pues bueno, con esto te lavas las manos. Haces esta palanca hacia arriba y empiezas a ir un poquito de agua. Ahí está, como pueden ver, no voy a desperdiciar mucha agua. Aquí te lavas las manos. Aquí tienes esta cosa. Aquí con esto apagas las luces. Le das aquí uno y otro. Y se apagan las luces. Pero bueno, aquí tienes un espejo por si quieres mirarte. Aquí estoy yo. Y pues bueno, ahí tienes papel de baño. Ese es el que está. Y pues bueno, más cosas, ¿no? No sé ya. Aquí está esta pantallota. Donde te muestra a toda la gente que está jugando a los juegos de Supercell en tiempo real. Ahí como pueden ver, Clash Royale. El Clash of Clans. Ahí de Boom Beach y Brawl Stars. Están ahí todos los países de todo el mundo. Es una locura, ¿eh? Solamente el momo juega. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!